¿Qué pasó? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo quiero que tú me digas a mí, ¿qué pasó hoy? Ah, claro, hoy no estaba el Enderpearl y tampoco estaba penal para el Real Madrid. Hoy, porque todos los tenemos así, ¿ves? Los estamos mirando, los estamos mirando, los estamos mirando. Los estamos mirando, los estamos chequeando. Los perdieron porque los estamos mirando. Eh, eh, eh. Eh, ¿cuándo vas a aprender? Ya, un acero. Volviendo a la realidad. Sin ayuditas, el Madrid no es nadie. ¿Cómo tiene que ser? ¿Y qué vas a decir? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Eh, calladito, calladito, eh, calladito. Oh, shit.